Bienvenidos todos a Colombia Travel Expo 2016, donde los negocios encuentran su destino. Viajando en el metro con destino al turismo de naturaleza, usted podrá visitar el Planetario, el Parque de los Deseos, el Parque Explora o el Jardín Botánico de Medellín. Siendo uno de los países más megadiversos del mundo, Colombia alberga casi el 10% de las especies del planeta, en apenas el 0.22% de su superficie. Su posición privilegiada respecto al Ecuador le brinda una amplia variedad de climas, temperaturas y ecosistemas. Es posible disfrutar del agroturismo, conocer la sala de parto de las ballenas yubartas, observar muchas de las más de 50.000 especies animales o vegetales que habitan nuestro territorio o visitar alguno de nuestros 26 parques naturales en el Caribe, la región andina, el Pacífico, el Amazonas o la Orinoquía. Ser comprador o visitante de Colombia Travel Expo es poder disfrutar de un resumen increíble de las muchísimas experiencias que Colombia tiene para ofrecer, en un solo lugar y en una sola ciudad. Bienvenidos todos a Colombia Travel Expo 2016, donde los negocios encuentran su destino. Septiembre 1 y 2, Plaza Mayor Medellín. Sénercise Intervención Transl Tuesday Capric discussed ans PIN Per alc scores